Bueno, vamos a darle un Kalish al Lobito. Vamos a ver cómo anda el Lobito. Ya no hay carros, ya está más o menos acá el asunto. Agárrense, ¿por qué vamos? No voy a agarrar bien porque si no se me cae el pichí teléfono. Vámonos, amigos. Dice, amigo, otro enemigo. Dice, me pela la tercera por venirlo cuidando. Ya vamos. Ando chido, ando chido, ando chido. Uno de los sistemas normales.